Hola que tal amigos, bueno pues nuevamente con usted nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y nos encontramos acompañados de Sonala 5 que bueno pues están de promoción aquí en nuestra ciudad ellos bueno pues viajan a Monterrey a diferentes lugares obviamente con esta promoción que le aseguramos que al escuchar usted este Tukuchen va a quedar más que impresionado y aparte por el ambientazo que se traen ellos, en primer término saludo a Tequila, ¿cómo está? Bien, bien, gracias por invitarnos aquí, es un placer siempre estar en La Churrísima un placer estar en Coahuila, gracias a toda la gente que nos abrió las puertas aquí en Coahuila y fue un placer estar aquí, estamos muy contentos y vamos a estar aquí todo el día haciendo el tour de prensa así que vamos a estar haciendo muchas cosas activos por aquí Excelente y más que activos amigos, sobre todo dándose a conocer, más conoces aquí en directo con la gente de la ciudad de Monclova, hey Jaitito, ¿cómo estás? Oh, súper genial, oye, hace calorcito para acá, ¿no? Y ahorita estamos más o menos tranquilitos, aguántate unos 15 días y se va a venir con más ganas el calorón a todo lo que da Sí, pero como mismo hace calorcito también nos gusta mucho el calor de la gente como nos está tratando por acá por Monclova Así que estamos aquí para pasarla súper bien y que disfruten nuestro sencillo Tukuche Excelente y precisamente fíjate, este, hey Jaitito, que lo que viene siendo Tukuche y hablando de el calor bueno, pues eso también te lleva a disfrutar la música que hacen ustedes, obviamente Pues sí, ya tú sabes, es sabrosura, ricura y calentura Tukuche tiene todo Excelente, fíjate, sabrosura, calentura fue la tercera que dijiste ¿Y cuál otra? Y ricura Ahí están los tres aspectos que usted, bueno, va a considerar y a disfrutar al momento de escuchar Tukuche Háblanos de lo que viene siendo Tukuche, qué contiene y cómo nos lleva a gozar precisamente esta melodía Claro, Tukuche, Tukuche nació en el estudio, ¿no? Haciendo un poquito de cosas experimentales, haciendo un poquito de cosas locas Queríamos hacer un tema, como dicen, ¿no? Para la banda, para la gente, para que se active Tukuche es una palabra que inventamos, no existe Le inventamos para no decir trasero o algo así Ándale, eso, eso, lo que tú consideras que es Tukuche Bueno, pero en el caso de ustedes, esa sería la traducción, digamos Mene, amene, al cuerpillo, ya sabes, pero lo que tú quieras, ¿qué significa Tukuche? Muévelo Excelente, a ver, Tukuche, fíjate, trasero que tiene que ver con movimiento, digámoslo de esa manera Entonces, pues es parte de lo que están haciendo aquí en la ciudad de Monclova en este día en especial De promoción y con una trayectoria bastante importante Así es, este, ya vinimos trabajando desde hace dos años Nos tuvimos que parar por la pandemia Y, pero ahorita estamos reactivados esta vez Y ya no vamos a parar, así que la gente síguenos Y welcome to the strength, ya Excelente, se han presentado en diferentes escenarios Sí, en varios escenarios hemos estado, incluso hemos tocado hasta en 15 años Se han sentido súper contentas Hemos tocado también escenarios grandes, también hemos lanzado el sencillo Y a la gente le están encantando, de verdad que sí Y es un placer, de verdad, que ver como la gente acoge nuestro tipo de ritmo, entiende Porque somos muy experimentales con la música No nos cerramos con un género, como estuvimos hablando incluso Y estamos aquí para darle sabrosura Para darle tucuche Ándale, ahí está ¿Cómo podrías, Tito, definir el ritmo precisamente de tucuche? El ritmo de tucuche es un ritmo experimental Si escuchas el tema, tiene un poco de todo Porque yo soy de Cuba Y mi Congo es inglés, pero tiene raíces también dominicanas Entonces, como decimos, estamos mezclados mucho por la música afro Y por eso es que no le ponemos género como tal Si no le llamamos música experimental Lo único que tú vas a notar en toda nuestra música Que es común, un denominador común Va a ser la parte afro, ¿no? Bueno, y dentro de la parte afro Bueno, pues lo que es ese Los ritmos afros, hablado en términos generales Pues hablan de alegría, hablan de gozo Hablan, repito, de movimiento, del trasero O sea, sé que hablan del tucuche Es una fiesta que de hecho puede ser permanente Y en cualquier lugar hablando de los ritmos afros Así es, mira, el ritmo afro Recuerda que desde la clavitud Ellos se comunicaban con tambores Entonces, para empezar, el ritmo afro Tiene que tener tambores Que tiene, de alguna manera La parte de la canción que es Frecuencias bajas Es muy, muy denominador Las frecuencias bajas Y las frecuencias bajas Quieras o no Te mueven Se siente más No lo escuchas Lo sientes La frecuencia baja Cuando tú escuchas un bass O escuchas un drums Realmente lo que haces es sentirlo Y te tienes que mover Porque te tienes que mover Excelente Y te tienes que mover Porque te tienes que mover A través de tucuche Bueno, ya nos mencionó acá tequila El significado de lo que es tucuche Pero háblanos tú de cómo nace Esta pieza musical Esta pieza musical nació Como te estoy diciendo En el estudio de grabación Lo hicimos con varios también Ahí se encuentra la voz de Ricky Rick Que trabaja hoy en día con All Star Incluso estuvimos haciendo giras con ellos Y fue un tema que surgió en el estudio De la nada Como que alguien dice Estamos ahí trabajando No sé qué Y se me ocurrió este tema Esta palabra Tu cuche Ah Y cómo lo podemos hacer Ah Tu cuche Tu cuche Ah Tu cuche Tu cuche Tu cuche Y ya se quedó Y pum Y le metimos en el Bueno pues entonces Entonces esto nos da a entender De que aparte de todo ese equipo de trabajo Hay una química ¿No? Hay una fusión entre todos ustedes Que lograron en ese momento Sacar pues Lo que viene siendo tu cuche Sí, claro que sí Nosotros trabajamos siempre juntos Para todo Y como hermanos Siempre hemos Siempre hemos No hemos No hemos Dicho de que Para cualquier decisión Lo tomamos juntos ¿Me entiende? Porque Todo Todo en conjunto Siempre va a ser mejor Excelente Ahora háblanos un poco Tito De lo que Es Sonal Sonal Five Digo No soy muy bueno en la pronunciación Pero me dijeron que más o menos así se pronunciaba Sonal Five Bueno Primero Teníamos Otro nombre Como tal Pero lo tuvimos que cambiar A Sonal Five Por Cosas de 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 derecho Y así Y entonces Ya hicimos El Face El Instagram El El TikTok Y todo lo demás Y de ahí mismo fue que Empezó a surgir nuestro Nuestro proyecto Como tal Excelente En redes sociales Este ¿Cómo los puede encontrar la gente? La gente En redes sociales O en Facebook Nos pueden encontrar Como Sonal Five Tal igual como está En TikTok Es Sonal Five Oficial Y en Instagram Es la más complicada Pero porque No podíamos poner Sonal Five Entonces le tuvimos que poner Z, Z Luego Sonal Five Así nos encontramos Excelente Oye Hablando de lo que vienen siendo Los ritmos afro Bueno Cuba ¿Verdón? Sí Ok Reino Unido Este ¿A quiénes admiran ustedes Dentro de la música De nuestro país México? Uuu Wow Yo creo que más regional Lo veo un poquito más regional Pero México México Está buena la pregunta En serio Rara México México Mira Fíjense que Lo que más nos gusta Nosotros nos dejamos llevar Por música moderna Ahorita Ahorita está pegando Un grupo Firme Por ejemplo Nos gusta mucho Su música Y lo que están haciendo Y es banda Entonces nos gusta mucho Firme Nos gusta mucho A mí me gustaba mucho Me ha gustado mucho Kalimba Porque fue la primera persona Que vi Mexicana Afro También Me gustaba mucho Me gusta mucho Kamila Sí Y varios Tenías Así Alex Sintek Excelente Musica Eso también Muy bien Bueno Ellos Lo que acaba de mencionar Tequila Pues son cantantes Más Actuales Digámoslo de esta manera Pero Allá en Cuba ¿A quién se admira De lo que viene siendo El folclor mexicano A través de la historia? Uuu Ay ¿Cómo que se llama Este cantante Mexicano? ¿Recuerdas alguna canción? El Vicente Fernández Vicente Fernández Y está Juan Gabriel Y está Este No Pero está No Pero espérate El que hace películas El que hace películas El de las películas En blanco y negro ¿Cómo que se llama? ¿Tintán? Pedro Infante Pedro Infante ¿Te sabes alguna de Pedro Infante? Fanática Pedro Infante Mi abuela Fanática Pedro Infante Mi tía Fanática Pedro Infante Y Mi papá Celosa A mi mamá Porque le gusta Pedro Infante El marido No ¿Creciste con esa música? Sí ¿Cuál recuerdas tú De Pedro Infante? Eh Ah No me acuerdo Ustedes son bastante jóvenes Pero que la juventud Sepa Música De Pedro Infante Aunque la La conocen obviamente No me acuerdo Pero si me acuerdo el nombre Y si me pones el tema Te puedo decir Ah Me acuerdo de ese tema Por ejemplo Aquella que dice Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Bueno es de los clásicos De los clásicos De Pedro Infante Entonces bueno ¿Algún artista mexicano Ha influido En lo que ustedes están haciendo En estos momentos? Sí Como lo está diciendo El grupo Firme También A mi me gusta mucho La 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 Tracalosa También Hay un grupo que está saliendo También Que 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 lo tienen que seguir También También Se llama La Territorial También Toca muy bien Esos muchachos Súper genial También me gusta mucho Me gustó mucho Haber compartido una vez Y haber visto El escenario Junto con Los Tigres del Norte Guau Un abrazo Los mayores Todos ellos Entonces Tienen ustedes Aparte del talento Obviamente Porque ustedes Amigos Que nos están viendo Están viendo Al mismo tiempo Este escenas De el video De Tu Cuché Entonces Todo esto Los lleva a ustedes A dominar Entonces el escenario Donde se presentan A través de la experiencia Que tienen Desde niños Incluso Inclusive Porque mencionabas De que bueno Tu mamá Tu tía Y todos los que mencionaste Bueno Con Pedro Infante Y todo lo que han estado Viviendo a través De que se formó Sonal A ver Si lo pronuncié Sonal Five Entonces Este Logran dominar El escenario Y sobre todo Pues demostrar El talento Que tienen Si claro Que si Y más Si trabajamos En conjunto Si te fijas Somos como Uno solo Y si entras A nuestras redes Como ya lo mencionó El logo Son dos caras La cara de él Y la cara mía Pero si juntas Las dos orejas Se forma un corazón Quiere decir Que los dos Al final Somos uno solo Por eso se llama Sonal Five Excelente Fíjese Me parece muy interesante Lo que acaba de mencionar Tito Porque es Es una fusión De talentos Pero al mismo tiempo Es una hermandad Lo que han ustedes formado Más que nada Si Este Yo ya he tenido Otros proyectos Varios proyectos Que he hecho Incluso proyectos solos Sigo teniendo Algunos dos Tres proyectos solos Pero Cuando nació Este proyecto Le quise dar todo Porque Realmente La química Que siento Con él Nunca la había sentido Y Y no me imagino Compartir el escenario Solo Otra vez Dos años Que se formaron Que esperan Más adelante Esto Obviamente La pregunta Suena un poco Absurda Porque Obviamente Seguir escalando Y seguir Conquistando Y dando a conocer Este Más de sus temas Pero ¿Dónde se ven Digamos En cinco años? Me gusta mucho Esa pregunta Es una pregunta Muy importante Y te la voy a contestar Muy diferente A todos Todos te van a decir Que el éxito La fama Y si A lo mejor Y si Si Dios nos da eso Estaría bien Nosotros vamos a seguir Haciendo música Este Con el corazón Y lo que realmente Queremos hacer Sin ninguna presión Si queremos hacer Hot Dog Music Hacemos Hot Dog Si queremos hacer Música Artística Hacemos Artística Si queremos hacer Un género Hacemos un género O lo otro Pero más que nada Como nos vemos Aquí en diez años O en veinte años Yo no le pondría Una fecha Yo diría que Yo me veo Con mi hermano De viejito Haciendo lo que más Nos gusta Y todavía bailando El Tucuche En aquel Bailando el Tucuche Con un bastón Ahí Ahí está Casi para finalizar Este Tequila ¿Qué le puedes decir A la raza Que Quiere Hacer O iniciar O que vaya Con una pequeña Trayectoria En cuanto a que Se sigan superando Y sobre todo Que les digas Que les está funcionando Ustedes Aparte de la De la fusión Entre estas dos Personalidades Para quizá Verse En treinta años O cincuenta años Todavía juntos Y como decías Tú con un bastón Wow Es una pregunta Muy difícil Y la tengo que tomar O la tengo que contestar Con mucha responsabilidad Primero que nada Es definir Qué es lo que quieres Eso es lo primero Que tienes que definir Quieres un negocio Lo tienes que tratar Como un negocio Y es totalmente diferente Si tú haces música Como un negocio O si haces música Realmente Como un artista Si quieres hacer música Como un artista Ya son otras cosas Cuando tú haces música Como un artista Lo haces del corazón Y es lo que Tú quieres proponer Sin importarte Lo que diga la gente Es lo que tú quieres proponer Y hay gente Que te va a empezar A seguir Por lo que tú estás haciendo Si quieres hacer música Como negocio Pues entonces Sí tienes que empezar A ver qué es lo que Está funcionando Ver la competencia Ver más o menos Seguir un trend De qué es lo que Le está funcionando A ellos Y colarte por ahí Y luego empezar A proponer tú Como para Distinguirte un poco De los demás Entonces son dos preguntas Totalmente diferentes Excelente Finalizo con lo siguiente Contigo Tito El público femenino ¿Cómo los ha acogido? ¿No? No El público femenino De maravilla De verdad que sí Se estiman Nos quieren Se ríen Nos aman Porque mi cómodo Cuéntanos ¿Alguna experiencia? Me da chucho Con eso Eso me da chucho No pero sí Sí Me encanta el calor De la mujer mexicana Eso es lo que más le gusta Eso es lo que más le gusta O sea en otras palabras El tucuché De las mujeres mexicanas Él es el tucuché De las mujeres Él es el tucuché A ver ¿Alguna experiencia Que recuerden Una siena especial Y que quieran compartir Con el público De alguna fans En especial? Wow Una 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 sola Está bien Entonces quiere decir Que han vivido Varias y acá Muy buenas No tengo muchas Ya estaba cantando En el escenario Y la muchacha Se tiró En el piso De la cabeza Y me dijo Acercate Hacer el exorcista A una persona Hacer el exorcista Bailando Ella estaba haciendo El exorcista Con él Bueno entonces Es lo que inspiran Ustedes al final de cuentas Bueno si Se ponen muy contenta Muy alegre Que existe en esos momentos Caliente También Mire mire Ahí está amigos Bueno esto quiere decir Que tanto el público Femenino Como el masculino Obviamente Los ha acogido Entonces Viajan a Monterrey Hoy continúan Con la gira Aquí Y pues a seguir Demostrando Obviamente El talento Que tienen Y esperemos Verlos De vuelta Y pronto Aquí no se de Monclova Nuevamente Algo que gustes agregarte No pues nada El look out for us Nosotros Vamos a regresar Estamos empezando Y creo que no le vamos A echar para atrás Vamos a seguir Así que Lo que estén con nosotros Desde ahorita We welcome you Y gracias por todo el apoyo Realmente Gracias Excelente Algo que gustes agregarte Muchas gracias A tu sabes Se les quiere y se les ama A este pueblo A este público De México Tanto los hombres También como las mujeres Y prepárense Porque venimos Con todo Siempre Vamos a venir con todo A tu sabes Realmente gracias Gracias Muchas gracias Bueno pues ya los escucho A ver si lo puedo pronunciar Nuevamente bien Sonal 5 Bueno aquí en la ciudad De Monclova Él es nuestro amigo Tequila Y EYetito Soy Ernesto Cifuentes Para hoy Coahuila Y en las cámaras Miguel Flores